¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Me ha quedado? ¿Qué diablos es eso? Recomiendan que no salgan de sus casas y conceden la casa. ¿Qué es eso? Vámonos de aquí, venga. ¡Wow! Dios mío. ¡Mami, mira! Cariño, es muy pronto. ¿Es un terremoto? No es ni un temblor. Duérmete. ¡Papá! ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el refugio. ¿Qué pasa? ¡Venga! No es ni un técnico. No es ni un técnico. No es ni un técnico. ¡Ay, Jesus! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos! ¡Y! ¡Galasta! ¿Tú no vienes, Amy? No, tengo que verlo. 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 No, tengo que verlo.